Probablemente el año más difícil de las últimas décadas para los músicos y artistas famosos y no famosos. Orquestas muy famosas como los Mirlos y orquestas y cantantes que todavía no gozan de la popularidad han visto su bolsillo y su trabajo afectado por esta pandemia. Razón por la cual le piden a Anita Alvarado la reactivación de los artistas y de los escenarios. ¡Agrito! ¡Va arriba! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Gosta! 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 ¡Baila! 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 ¡Gosta! ¡Gosta! El sonido de la psicodelia se enciende y se luce aquí y en el mundo. Estamos haciendo los saludos correspondientes para llegar a todos ustedes con mucho cariño. De verdad, muy agradecidos. Seguimos en vivo, en directo, Los Mirlos, en forma virtual. ¡Todos los Mirlos! Porque ninguna pandemia le quita a nuestra música su belleza. Yo te seguiré queriendo, recordándome tal vez. Por Dios regresa a mi lado, eres de mi gran amor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Y con la palma, la palma, la palma, que suene la palma hasta arriba, 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 arriba. Señor, ¿la música se tiene que reactivar o no? Claro, se goza, se vive. No se gana, pero se goza. Estamos de los problemas, de las enfermedades. ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Cantabas tú? Bueno, sí, ñañita. Te voy a hacer conocer, este es el local donde yo trabajaba anteriormente con diferentes tipos de músicos. ¿Extraña los escenarios, Marvin? Los escenarios, las orquestas, los locales, la verdad sí. Pero la música nosotros seguimos haciéndolo. Ya sea en la calle, ya sea en cualquier lugar, en los balcones, nosotros seguimos adelante. No saben dónde me encuentro. Escuchan un poquito ahí la música. Estoy en el estudio de los internacionales Mirlos del Perú, orquesta emblemática de nuestra mozonía peruana. Así es que vamos a ver, hoy día tienen una transmisión en vivo. Y yo, obviamente, no me podía faltar porque yo soy de la selva. Así que acompáñame. Los Mirlos, el grupo musical de la cumbia amazónica, cumple en pocos días 47 años de trayectoria musical. Y este 2020 tenía una gira internacional que se vio truncada debido a la pandemia. La marca se ha posicionado bien en diferentes países del mundo. La gente nos escucha, se siente contento, se siente feliz, nos aplauden. Hoy día tiene su transmisión en vivo y ha venido a interrumpir y a bailar un poco. Danny Johnson, que no, hasta ahora no envejece. Danny Johnson. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos, amigos, siempre. Danny Johnson. Saludos especiales para el programa al sexto día. ¡Vamos! ¡Mónica, a bailar, a bailar! Los Mirlos han ambientado este espacio de su casa con colores característicos de sus melodías alegres para seguir al pie del cañón, ahora de forma virtual Bueno muchachos, prepárense porque empieza el show Gracias Perú, gracias mundo Saludos para nuestros amigos de Chile, de Argentina, Colombia, México por supuesto Europa también Muchas gracias por su preferencia a mi querida ciudad Mollo Bamba que me vieron a hacer Esto es lo que estamos haciendo aquí en esta sala de ensayo, en mi domicilio con mi familia, haciendo lo que se puede hacer llevando un poco de alegría al Perú Tenemos que seguir, la música no puede parar porque la música no tiene idiomas, no tiene fronteras ¿Por qué le dicen la cumbia psicodélica? Eso es lo que yo duro, ya quiero saber No, la psicodélica le dicen esto porque es el sonido de los efectos que tenemos acá tenemos varios efectos en la pedalera el sonido que le identifica, que le da esa personalidad esa identidad a los pierros para la gente también que antes no podía ir a sus shows Ahora pues ya tiene la oportunidad desde su casa, está tomando su chelita Claro, y por una colaboración de 20 soles solamente pueden participar todas las familias de este evento ¿Cuántos viven una familia en una casa? Viven 6, 8, 10 y todos los, la familia musical, nuestros hermanos musicales que están sufriendo ahorita en este momento bueno, se ve la necesidad de ellos como músicos de mantener a su familia Jorge es consciente de que no será por siempre el líder de esta gran agrupación y hoy nos presenta al heredero de la cumbia amazónica Estoy dejando la posta a mi hijo mayor para que él siga manejando los miedos Contento de estar en la agrupación varios años al lado de estas grandes leyendas como es Danny Yoston y Jorge Rodríguez, unos grandes maestros de quienes he aprendido mucho y tengo esa dicha de poder llevar nuestra cumbia amazónica por todo el Perú Su trayectoria los ha ayudado a aguantar estos 10 meses sin tocar en grandes escenarios Cuánta fortaleza en estas historias Voces que no se apagan ni con la pandemia Esperemos pronto puedan volver a lo que más les gusta Los escenarios